Aun cuando la apertura de datos representa una vía que es indiscutible para fortalecer el desempeño de las autoridades y desde luego el escrutinio de la ciudadanía, debemos recordar que cuando estos se ofertan, se adaptan y utilizan de forma correcta, sirven principalmente para mejorar el diseño y la evaluación de las políticas públicas basadas en evidencia y en consecuencia para impactar la garantía de nuestros derechos. Quiero señalar que la agenda de apertura de datos ha encontrado efectivamente en la transparencia uno de sus principales elementos de influencia para renovar su auge y su despegue. Y gracias a ello, hoy los datos abiertos representan un insumo fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas. Una política nacional de datos nos ayudaría primero a tener pisos que no sean tan mínimos y que funcionen no solamente para el ámbito federal, sino que también se puedan trasladar a los estados y a los municipios y a generar otra vez estos espacios en donde desde Sociedad Civil conectamos con funcionarios y conectamos con quien está recopilando y procesando esta información y podemos empezar a llevarlos hacia agendas concretas. Y cuando hablamos de apertura lo que estamos intentando hacer también es balancear, y no tenemos que ser muy naíves en términos de esto, digamos, cuando hablamos de datos estamos hablando también de distribución de poder. Y cuando estamos abriendo los datos estamos dando la balanza, digamos, moviendo la balanza hacia el lado de la ciudadanía, porque tienen acceso a esos datos y entonces también estamos redistribuyendo el poder y el valor público que tienen esos datos que son generados por las administraciones. En el contexto de la emergencia sanitaria auspiciamos junto con la Secretaría de la Salud para publicar y actualizar diariamente la información en datos abiertos relativa a la propagación de enfermedad por el tema del coronavirus. Es una situación que ameritaba la publicación de datos abiertos y que bueno, ahí nosotros trabajamos junto con la Secretaría de la Salud y también el CONACYP para publicar esta información. Gracias.